Pues ya estamos aquí en el teleférico subiendo para pan de azúcar Por allá al fondo está el gris Oye mira como se veía Oye mira hola qué tal pues estamos aquí en la segunda estación de pan de azúcar subes dos dos veces hasta allá al fondo está el puente de lo que piensan es donde fue la película de rápido y furioso aquí al fondo de mí está el cristo se alcanza a ver mano izquierda señala el norte y mano derecha y mano derecha señala el sur y pues aquí arriba está muy pequeñito solo es para apreciar copacabana y algunas otras playas alrededor del río del janeiro este es brasil Gracias por ver el video.